Y, hey, muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Rivals Console Announce Trailer, lo que quiere decir trailer anunciado para consolas, ¿vale? Vamos a verlo en profundidad, ¿vale? Y a analizarlo poquito a poco. La verdad es que tampoco, muy poquito a poco, porque tampoco tapa mucho más. Nettys Games, este no es los de Marvel, uno de móvil, ¿cómo se llamaba? No me sale ahora mismo. Pero estos no son los que hacían juegos de móvil de Marvel. ¡Ojo! Esto es de Simbiante, esto es Venom. ¡Míralo a Venom! Dios, esta imagen, si me dicen que es Kim Jacinto, me lo creo. ¡Uh, qué guapo Venom, chaval! Vale, por ahí nada. Este... ¡Adam Warlock! ¡Ojo! Vale, Adam Warlock, Venom... No tenemos nadie más nuevo por aquí, ¿no? A ver... Nada, Magneto, Bruja Escarlata, Spider-Man, Tormenta, Rocket, Punisher, Star-Lord, Gela... Pero aquí tenemos a Adam Warlock y a Venom. ¡Guapísimos! Vale, los controles son de play, como los estamos viendo ahí. Los controles son de play. Pero sí que habían dicho que va a salir para todas las plataformas. ¿Ves? R2... No... No sale mucho de... Espérate, voy a bajar un poco que me estoy quedando a Tormenta, Tormenta. No sale mucho de Venom aquí, ¿no? Ni de Adam Warlock tampoco saca mucho. Gela, qué pintaza, chaval. Team Up activado... Bueno, esto ya lo habíamos visto. Pero los controles... Nos están enseñando todos los controles de... De play. Pero este juego iba a salir para Xbox también. ¡Ojo! 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 Guardianes de la galaxia. Adam Warlock... ¡Hostia! O sea, Adam Warlock mola un huevo, ¿eh? Star-Lord y Mantis. Bueno, aquí faltaría Rocket y Groot. Vale, y aquí tenemos a SPDR, a Spider-Man y a Venom. Venom... ¡Joder! Venom... Venom me está... Me está... ¡Uf! Mira, los convierte a todos en simbiontes. Les da a todos la fuerza... ¡Qué guapo! A ver si vuelvo a salir. A ver si lo pongo ahí. ¿Ves? Venom le da la fuerza simbionte a los dos. A SPDR y a Spider-Man. Que no sé... A ver. No sé si habrá algún tipo de buff a mayores. Pero ya bastante que les imposibilita mucho la visión a los otros. Bueno, y que no está gastando telarañas. O sea, que de momento ese team-up interesante. Madre, el entorno destructivo, chaval. Nada, esto que hemos visto... ¡Dios, Venom! ¡Qué brutal está, colega! Bueno, esta es la hija de Galactus que están... ¿Y este quién es? Beta... Beta cerrada en PlayStation 5. En julio de 2024. ¿A quién me venden a PlayStation 5 de segunda mano barata? Por favor. ¡Ojo! Y el traje de... Bueno, claro. Es que como tiene PlayStation 5 la exclusiva de Spider-Man. Ahora han puesto esta condición. Es que desde luego... Cada vez... El traje mola. El traje mola. Pero sí que es cierto que el traje de Scarlet de Spider era distinto. Me parece a mí. Vale, no tenemos nada más que rascar. No tenemos nada más que rascar. Sí, más que un anuncio de HBO. ¿Qué os parece HBO? ¿Eh? Con ese nuevo HBO Max. Pues sin más. Pinta muy bien... Venom y todo eso. Ya sabéis. Para julio. Beta cerrada para PlayStation 5. O si hay alguna persona muy amable que me venda una PlayStation 5 barata. Pues se lo agradecería. Espero que os haya gustado. Si es así no lo dejéis sin dar dedito arriba. Me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo. Si tenéis un amigo muy, muy guay. Que digáis, tío. Tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Akúr, Perúr!